La Fiscalía de Tabasco confirmó a En Punto que el homicidio del periodista, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ocurrido el pasado 15 de mayo, fue un evento planeado. Por el momento, las autoridades descartan que se trate de un robo o que haya participado la delincuencia organizada. Hasta ahora, las autoridades aseguraron que cuentan con 500 horas de video previas y posteriores al homicidio del comunicador, Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Además, están a la espera del análisis de dos teléfonos celulares y dos laptops del periodista. Del análisis de los videos se logró ubicar la ruta de escape de los responsables, el vehículo que usaron los presuntos homicidas fue ubicado calcinado, en la ranchería Kumuapa Tercera Sección, del municipio de Kunduatán, a orillas del río Samaria. El sábado, decenas de personas marcharon en Villahermosa para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y empresario radiofónico. El contingente inició su recorrido en el Parque Tomás Garrido y se dirigió sobre la avenida Paseo Tabasco hasta la Plaza de Armas, donde hubo un mitin para exigir a las autoridades esclarecer los hechos y dar con los responsables. Juan Carlos Huerta, referente del periodismo en Tabasco. Juan Carlos Huerta Gutiérrez conducía el programa de radio y televisión Noti9, en 620 AM, un espacio con más de 22 años de transmisión. Huerta Gutiérrez era dueño de la plataforma digital informativa Panorama Sin Reservas, un programa con alta audiencia, en Tabasco. El día del asesinato, Juan Carlos Huerta salió de su casa en la calle Flor del Trópico, en la ranchería Emiliano Zapata, en la Villahermosa, cuando una camioneta lo interceptó. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, condenó el asesinato y señaló que con este crimen, van 134 periodistas asesinados desde el año 2010. También puedes leer, marchan en Culiacán a un año del homicidio del periodista Javier Valdez. Con información de en punto. RMT.